Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, la organización panamericana de la salud OPS anunció que alcanzó un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para comercializar en el continente americano unos 8.5 millones de dosis contra la COVID-19 este año a través de su fondo rotatorio de venta de vacunas. La directora de la OPS Clarissa Etienne indicó que durante una conferencia de prensa que ya han comenzado a aceptar los primeros pedidos de los países que estarán listos para entrega este año y anticipó que esperan alcanzar más convenios de este tipo. En los próximos días con otras farmacéuticas, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que el acuerdo con la Sinovac se cerró la semana pasada y remarcó que se trata de una compra, no de una donación. Barbosa detalló que hasta el momento cerca de 24 países de la región han solicitado dosis para este año y para 2022 en el marco de este convenio. Gracias amigos por seguir esta noticia, por favor suscríbete, recuerda compartir este video, muchas gracias.